Muchísimas gracias por estar presente, principalmente a todos aquellos que conforman el Frente Progresista Cívico y Social de Cárcara Niá. Para mí realmente es un orgullo, un honor y sobre todo una gran responsabilidad tener que representarnos en esta campaña, en este recorrido hacia el 14 de junio con todas las convicciones y las certezas puestas en poder continuar durante cuatro años el trabajo del Frente Progresista en la Intendencia. Gracias Maxi, gracias Eduardo, gracias Vero. Como bien decía Ramón, son más que militantes de políticos que nos acompañan, siempre son militantes de la vida, que van junto a nosotros en los diferentes caminos que fuimos tomando en este madurar del Frente Progresista en Cárcara Niá. Este encuentro también forma parte de una nueva metodología que vamos a ir implementando en estos cambios continuos que va teniendo el Frente Progresista en busca de ser cada vez más efectivo, en busca de poder lograr el proyecto que desde hace del 2009 venimos construyendo, armando, defendiendo. Un lugar de encuentro más cercano con los vecinos, con los militantes, con los medios de comunicación, en donde nos podamos justamente ver desde otro lugar, desde el que decía recién, desde vecinos, a la par, en donde podamos discutir aquellas cuestiones que queremos para nuestro Cárcara Niá en un mano a mano, porque no en un almuerzo como este. Y en este discutir y en este crecer y en este ir recorriendo los diferentes caminos, yo estoy totalmente convencida y creo que ninguno de los que estábamos acá piensa de otra manera, que desde el 2009 hasta hoy seguimos siendo, como lo dice también hoy el eslogan de la provincia, la única opción que verdaderamente propone un cambio en la vida política social de Cárcara Niá. Nosotros venimos manteniendo esta palabra que durante toda la campaña de interna la sustuve y no me voy a cansar de repetir, coherencia. coherencia en el discurso, coherencia en la acción, coherencia en la manera de poder ir sobrellevando las diferencias que tenemos dentro del frente, ya que somos cinco partidos que conforman esta agrupación totalmente natural, que podamos tal vez tener diferencias, pero que a la hora de pensar en Cárcara Niá, ninguno discute el objetivo que perseguimos. Llevar al Cárcara Niá a un Cárcara Niá que a 10, a 15, a 20 años vuelva a ser, como bien decía Horacio, la perla de la región. Y digo que somos verdaderamente la única opción porque nosotros en ningún momento nos maquillamos de cambio para volver, para terminar siendo más de lo mismo tarde o temprano. Seguimos siendo la diferencia. Seguimos siendo la diferencia. Seguimos siendo la diferencia en la manera de ver la construcción colectiva, en la manera de acercarnos a la gente, en la manera de tratar a la gente. Nosotros, los conductores, los que nos toca en este momento llevar adelante tal vez las gestiones, no somos patrones de estancia. No creemos que somos los únicos que podemos tomar la decisión y que quienes nos acompañan tienen que hacer lo que nosotros decimos. Todo lo contrario. Como también lo decía en el discurso de lanzamiento de la campaña de Linterna, somos funcionarios, líderes que pretendemos trabajar al lado de la gente, en donde sabemos que importa tanto el líder como también quien nos acompaña. Es más, yo considero que en muchas circunstancias es más importante la decisión que tome el líder de quienes nos van a acompañar que del líder mismo. Porque solamente ver las personas que elige el líder, el gestor, el intendente para que lo rodeen, eso ya habla por sí solo del tipo de persona, del tipo de capacidad, del tipo de proyecto político que tiene. Y yo creo que eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque así lo venimos manifestando desde el 2009, primero cuando tuvimos la posibilidad de ampliamente ganar aquellas elecciones donde también habíamos tenido interna y seguimos juntos y accedimos al consejo. Lo demostramos en el 2012, en el 2011 cuando llegamos a la intendencia con Ramón. Lo mostramos en el 2013 cuando Alejandro volvió a ser concejal por el Frente Progresista y lo estamos demostrando hoy. Hoy un proyecto totalmente colectivo donde se tienen en cuenta todas las miradas. Tenemos que crecer en eso, sí. Nosotros hacemos una profunda autocrítica. Sabemos que el Frente Progresista internamente tiene que también trabajar el aporte de todas las agrupaciones, las miradas de todos los partidos. Y estamos en ese camino porque sabemos que eso va a enriquecer la gestión. Tenemos además una absoluta consonancia o coherencia no solamente con el pensamiento a nivel político-social sino también con la gestión que venimos teniendo desde hace tres años y medio. Una gestión conformada no solamente por Ramón, que está además de decir las capacidades que tiene y cómo ha llevado adelante una intendencia devastada, sino también porque hemos tratado de que nos rodeen y de involucrarnos y de estar con las personas más capaces, más aptos para cada uno de los lugares que eran necesarios. Nos preparamos, nos formamos, nos tomamos el tiempo para ocupar los lugares que después la comunidad nos dio la oportunidad de ocupar. Y pretendemos seguir en ese camino. ¿Por qué? Bueno, también por lo que venía diciendo anteriormente. Porque para nosotros hoy una intendencia no solamente es decir y obedecer. No es únicamente, si bien es totalmente necesario, tapar los pozos, hacer cordón cunetas, iluminar o cortar el pasto. Por supuesto, las obras son las que visiblemente muestran el progreso de una ciudad. Pero sobre todo porque hoy ser intendente de Carcadañá conlleva mucho más. Llevar adelante una ciudad, contenerla, poder guiarla hacia el progreso significa tener presente y tener las aptitudes suficientes para poder contener a los vecinos en salud, en seguridad, en inclusión social, en todo lo que tiene que ver la defensa del género, en todo lo que tiene que ver el trabajo de la violencia intrafamiliar, en todo lo que tiene que ver con sanidad y responsabilidad animal, en lo que tiene que ver con todo lo que es la parte alimentaria, en nutrición de nuestros chicos, la formación y conformación de nuestros jóvenes para prepararlos para esa ciudad que queremos, en un programa realmente serio que hable de producción, de empleo y comercio. Todas esas cuestiones hoy también son parte de las responsabilidades de un intendente. Se han ampliado tanto que para poder llevarlas adelante tenés que tener suficientemente las garantías y la seguridad de poder tener tus capacidades máximas, aptas a disposición de la gente. Ser verdaderamente un servidor público, no estar para que te sirvan, estar para servir. Necesitamos un intendente que tenga todas las aptitudes mentales e intelectuales capaces de estar abierto continuamente a recibir opiniones, a referir sugerencias y a cambiar sobre la marcha aquellas cuestiones que tal vez haya que corregir. Que también tenga capacidades inclusive desde el punto de vista de las aperturas, para que tal vez otros políticos que no conforman, otras agrupaciones que no conformen el frente, también se acerquen para formar parte de este proyecto. Escucharlos. ¿Por qué no comprometernos en armado de una mesa que en algún momento lo intentábamos hacer, en donde se escuchen todas las voces de los responsables partidarios de Carcarañá? Para justamente poder apuntar hacia un mismo lugar. Yo siempre digo todos aquellos que verdaderamente tenemos un compromiso social, político en la ciudad, más allá de que ideológicamente nos diferenciemos en algunas cuestiones, si verdaderamente buscamos el bienestar de Carcarañá, en un punto nos vamos a encontrar. Si no, alguno está mintiendo. Si no, alguna de las partes está mintiendo. Bueno, darnos esta posibilidad del diálogo y la discusión. Creo que hemos demostrado esto durante estos tres años y medio. Por supuesto, una de nuestras principales características es que somos autocríticos, porque sabemos que es necesario hacerlo así para poder seguir construyendo. Sabemos que hay mucho que mejorar. Para todas estas cuestiones que decía antes, que detallaba, tenemos un programa, tenemos un plan, muchas de ellas ya definidas a través de ordenanzas a lo largo de estos tres años que nos garantizan la continuidad de estos programas a futuro. Creo que tenemos no solamente la posibilidad de seguir y poder concluir muchas de las cuestiones que hoy nos están quedando pendientes, como bien decía César, porque tengo las ganas, tengo el compromiso, porque tengo sobre todo una voluntad de trabajo de hacer hasta lo incansable para conseguir las metas que son de todos, pero sobre todo porque tengo la garantía de que estoy acompañada por la mejor gente de Cárcaraño. Muchas gracias.